Tengo muy poquito de ser miembro de la AMC. El intercambio tanto de ideas, de posibilidades, de datos técnicos, de un montón de cosas. Ha sido como muy directo el trato con otros miembros de la sociedad. Y esta camaradería de cinefotógrafos que a mí siempre me ha parecido muy linda, ¿no? Me parece importante para mi carrera y para la de los demás también, para poder colaborar a futuro. En la Berlinale recibo este correo de Jorge Michel Grau, el director de 719, para invitarme a colaborar en su película. Era un proyecto como súper diferente a todo lo que había hecho. 719 es una historia que transcurre en su 90% dentro de los escombros del terremoto del 85. Principalmente son dos personajes. Entonces ya el reto era como gigante para mí en ese sentido. Porque uno, donde metes las luces, cómo diseñas el set para poder maniobrar dentro de eso. Pero también cómo no ser condescendiente contigo mismo y esforzar a buscar un cierto realismo. Es una peli que requirió como un desprendimiento de todo lo que conocía y como una reapropiación del equipo y de la técnica muy distinta a todo lo que había hecho. Todas las condiciones del set, al ser un espacio tan diminuto, digamos, la cámara no cabía con cabeza, por ejemplo. Me decidí ir por la Alexa M, entonces tuvimos que usar un plato de rigging para poder meter la cámara y poder dar horizonte. Entonces la consigna fue poner la cámara solo en lugares donde realmente cabría una cámara. Me tenían que pasar la cámara por un lado y yo entrar a operar por el otro. Pero fue totalmente nuevo porque tenía que literal iluminar a partir de ranuras. Entonces acabé utilizando los Rosco Light Panels. Utilicé las versiones más pequeñas y las coloqué literal entre las grietas con mucho difusor y dimeándolas dependiendo de la situación. Porque la otra complicación era como la película está iluminada básicamente con una linterna. Si yo sobre iluminaba la oscuridad, iba a competir la oscuridad con la luz de la linterna. Entonces el set era verdaderamente oscuro. La película se estrena oficialmente el 19 de septiembre, que es el aniversario del terremoto. Y en cines ya se puede encontrar a partir del 23 de septiembre.